no lo voy a venir para acá, entonces vean lo que tengo esta lamparita que me compró mi papá de hace ratito, pero la tengo y es una buena iluminación entonces pues, me encanta y miren como lo doble que re lindo hola amigos, ¿cómo están? espero que estén súper bien te voy a grabar, porque me escucha mejor ay amigos, me encanta mi nuevo estudio de grabación es mi escritorio con una lamparita que tengo por acá y por qué lado de luz, no sé no, me da pereza traerlo les quiero decir, voy a meter el micrófono acá les quiero decir que íbamos a estar planeando mi globo, porque voy a tener un globo disculpen si el micrófono es que por eso me puse el micrófono porque no me escuché tanto el micrófono, pero creo que todavía estoy escuchando un poquito de sound, sound, sound sound, sound, sound bueno, vamos a estar planeando mi globo por esta libretita me encanta que son así como de palmitas y así, por detrás así son como de los cuadernos de Estados Unidos pero me encanta, es que está lindo vean, la acabo de comprar y tengo un lapicero bueno, lo primero es que es un corte de pelo o sea, porque les voy a estar dejando una foto de mi pelo porque es una parte de la pantalla entonces vamos a poner acá como un globo no sé si es con marcadores tengo marcadores, algunos marcadores que tengo, entonces marcadores aquí tengo algunos ya me estoy acá chiquitito globo, globo, globo lo primero que quiero es un corte de cabello porque quiero un corte recto le voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla también les voy a estar dejando foto del corte que quiero por si acaso no aparece, entonces corte esta terminando que me está seguro todos los pasos lo voy a estar grabando vean, aquí ya va a ser como los que actualizan aquí va a mirar ya me corté de pelo ahorita les muestro mejor va quedando bonito en los segundos quiero es que no sé son cosas que ya tengo planeado hacérmelas pero puede ser que algo del futuro cambie y no pueda hacérmelas y es la queratina porque mi pelo no es que sea churpe es así, vean como bien ondulado pero con la queratina queda muy lindo muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo entonces voy a poner acá la el tercer paso sería las cejas y quiero depilar las cejas o sea yo me las depilo pero de hace rato no me las depilo o sea quiero que lo saco pero es que me la voy a dejar de crecer o sea si pastillan lo que sí corte mejor la depilación de cejas sería con el corte de pelo es que las cejas crecen muy, 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 muy rápido bueno, alineamos es que estoy yendo al colegio no tan arreglada porque vamos a salir a vacaciones de mitad de año de verano y esa vacación es cuando empecé a llegar con un globo o sea no me maquillo para ir al colegio me maquillaba para ir al colegio pero me dejé maquillar para ir al colegio y cuando me haga la terapia y luego lo que quiero hacerme voy a volver a maquillarme en globo bueno, entonces el tercero es las muñitas muñitas porque eran las que tengo todos los dedos entonces sería uñas, uñas yo siempre me voy a amar con las uñas ustedes saben porque o sea siempre me hago las uñas y terminan dañándose el primer día no sé qué uñas me dañan ustedes las acrílicas las semipermanentes las extensiones no sé bueno el cuarto paso va a ser remodelación de mi cuarto o sea no remodelación o limpieza porque también un globo también debe ser físico y mentalmente porque la limpieza ayuda mentalmente porque yo lleve tanto suciedad no ustedes y limpieza extrema a mi cuarto ustedes pueden también coger algunas ideas de las mías si es que les 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 parece una que les guste no sé la quinta va a ser limpieza de mi escritorio también voy a hacer las piezas de escritorio también pero bueno cinco y las seis vamos a poner unas cestas estoy pensando aquí de una no tenía nada pensado vean ya voy escribiendo así qué linda 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 pensé la ropa es que el problema es que en este go me voy a gastar mucha plata porque el corte de pelo caro la queratina carísima las uñas caro empiezo a estar en mi cuarto caro que te voy a estar comprando unas cosas hasta mi cuarto de mi escritorio también y está poniendo ropa pero la ropa tocaría después comprar ropa porque no me alcanzaría la plata pero no hay que pensar en la plata no hay que pensar en la plata tengo otra cosa para las seis algo deben saber si no se puede hacer un cambio de moda así vienen a pensar por si acaso se me dio un cambio que puede hacer ya lo que sea me parece buena pues déjenmelo déjenmelo en los comentarios yo voy a tratar de de hacerlo esperen busco algo como para poner el micrófono y que quede más cerca de mi boca y que el audio se escuche mejor porque no sé esta cajita será algo así algo así no sé WTF 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 entonces no sé amigues 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 bueno bueno ya pude agua acá pero no les estorbe voy a correrlo tantico para acá para que no les desate tanto mi brazo mi brazo mi brazo de primera graduación es que tengo micrófono porque mucho ruido de fondo entonces pues si mucho ruido de fondo y no quiero que molesten a ver entonces ya tengo me falta tengo 5 cambios o sea para hacer ay mi cara mi cara mi cara pensemos en la cesta en la cesta algo se nos tiene que cubrir skin care skin care skin care skin 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 care skin care era con N pero bueno y listo osea ya tenemos todo su color rubro vamos a estar decorando aquí unas cosas ta 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 en el skin care porque es muy importante cuidarse la piel los caritos los monitos todo ahora les voy a estar mostrando la libreta mucho mejor bueno amigues en este pedazo del video pues no escucho bien mi voz porque el micrófono estaba muy lejos Bueno, lo que prácticamente le dije es que así quedó mi libretica Quedó súper bonita, así que el título y las decoraciones que le puse Que fueron esos punticos Y que en otros videos, mientras vaya haciendo el glow Pues voy a estar escribiendo más cositas para el glow Por ejemplo, ya no van a ser seis cambios, sino que siete Mientras se me vaya corriendo una cabeza más Así que no sé qué les parezca Así que ser pendiente de mis otros videos Que voy agregando más acá a esta hojita Hasta que pues la llene Y voy a estar grabando todo el procedimiento Y pues bueno, eso fue prácticamente lo que le dije Y no me acuerdo más Pero bueno, disculpen Es que puse el micrófono para que no se escuchara tanto el ruido del fondo Pero... Y sí, sí sirvió porque casi no escuché el ruido del fondo Pero también se apagó un poquito más mi voz O sea, no se escuchaba tanto mi voz Que me hayan escuchado bien en ese pedacito de audio Porque tenía la boca muy lejos del micrófono No sé, creo que sí Ay, me encantó la hojita Vean, esa bibliotica toda chiquita Igual que yo, toda chiquita Ah, cerré mis llamas Y listo, cerramos nuestra bibliotica Si quieren que la decoremos Coméntame Listo, bueno Hasta aquí vamos a terminar este video Ya esto ordenamos Solo lo que tenemos que ordenar Así que ya esperen los videos de paso De... De... El cambio O sea, esperen el video de... Del cambio Ya de cambio finalmente O de... El paso a paso Porque les voy a estar dando todos Todos, todos, todos Ven que tal Estarles grabando Así que... Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Vamos a retirar este que estoy aquí Porque siento que... Le fastidia No sé Este video Lo voy a editar Súper bien Súper bien Súper bien Ok Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video No se olviden Darme un súper Duper mega like Activa la campanita De notificaciones De intundir No me parece Perdón Ninguna vez De sus videos Cuando haga el cambio De mi escritorio Y el limpieza De mi escritorio Vamos a estar decorando Acá atrás De mí Súper lindo Así que Bueno, ahora sí Por favor Comparta con todos sus amigos Para que sean amigos Con los kamikanalis Es curio De esta familia Sea súper impecable Súper mega grande Obviamente Chao De eso Nos vemos Una próxima ocasión Adiós Suscríbete Los quiero Bye Los quiero Mucha Si quieren que haga Que haga un estudio De grabación Aquí en mi escritorio Y les haga un round tour Comenta Ahora sí Chao Y suscríbete Adiós